Ella viene a mi conciente, nunca falta, siempre está presente Es amiguita de portero y diferente, hace de todo por su mami pa que nadie se lo cuente Ella viene a mi conciente, nunca falta, siempre está presente Es amiguita de portero y diferente, hace de todo por su mami pa que nadie se lo cuente Ella se maquilla y ya está lista, sale a buscar a su cantante, lucha a su artista Con su carita de revista y su cuerpo letal caliente a la pizza Ella viene a mi conciente, nunca falta, siempre está presente Es amiguita de portero y diferente, hace de todo por su mami pa que nadie se lo cuente Ella viene a mi conciente, nunca falta, siempre está presente Es amiguita de portero y diferente, hace de todo por su mami pa que nadie se lo cuente Siempre viene a la fila, me hace una foto, se muerde la boca y me forma poco No le interesa si cansado me veo, no se muere por mi, ya no se muere con él Es mi fanática y yo su cantante, hace de todo lo que tenga que hacer Porque tan solo una canción yo le canto Ella está ready, lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, apagado, apagado Es que yo te pongo así, 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 y te dejo tranquilo loco Y yo me veo y te di, seguro que sí Ella está ready, lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, yo sé que estás linda, yo sé que te mueve Yo sé que estás cookie y a mí me prefieres lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, yo sé que estás linda, yo sé que te mueve Yo sé que estás cookie y a mí me prefieres lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, yo sé que estás linda, yo sé que te mueve Yo sé que estás cookie y a mí me prefieres lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una foto en la lista, ready Lista papatita, si no sé lo que tú quieres que haga baby Toma tu turno que hay una cuanta en la lista Somos nosotros los que te estamos matando Tu bello es mayoral, invento un campo en unión, mami ¿Quién me inventa? ¿Qué hay reina? Voy a buscar Vaya, vaya a ti a uno Te duele vida ¡Está tremendo!